Se discuten el amor del ninja La chata, la chata y Emma No manden mensajes, no manden mensajes Ya sé lo que me van a decir Quiero ver si es cierto, si es verdad o mentira Agárralo, no, ahora agárrese de la mano No, ahí está, agárrese Pues sí, sí, para que para Ya estás acostumbrada mamacita de mi vida Yo no quiero con el ninja La mano, la mano, ahí va ¿Serías capaz tú de dejarle al hijo del ninja a la chata? Pero si no contestaste No contestaste Ni le dio Ni le dio ¿Cuántas preguntitas van a ser? Tres, nada más Son tres preguntitas Pero es que no me contestó, todavía te quedaste pensando Maicho Después de ella sigue Selena Coahuila Selena Coahuila, sí Tómense la mano, por favor, chicas guapas Ok ¿Tú crees que Marisela está enamorada realmente de Justino Castor? Sí Está mintiendo Está mintiendo Sí, está enamorada Maicho, te amo